Paloma, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Escuchamos tu sencillo, nos encantó. Se llama Pasan las Horas. ¿Quién escribió la canción? Bueno, Pasan las Horas es un junte con varios artistas como Jensi, Shaco, Dani Magneto. Son grandes artistas, leyendas del género urbano reggaetón acá en Colombia. Y cada quien hizo su parte en la canción. De verdad, muy movida, pegajosísima. Gracias. Bueno, naciste en Londres en el 2001, tienes 21 años. Así es. Y me contaba fuera de micrófono que a raíz de la pandemia decidiste venirte a vivir ya firme en Colombia. ¿Ya tú estabas en la música urbana cuando vivías en Londres? No. Bueno, yo soy nacida ya en Londres de padres colombianos y desde que empecé muy pequeña he estado en la iglesia dirigiendo la alabanza porque yo también toco varios instrumentos como la guitarra, el piano, la batería. La batería, eso supe. El bajo y el acordeón también. Y allá se escucha bastante el rock, ¿no? Sí, sí, el pop, el R&B. Sino que ya, bueno, pasaron los años y tomé la decisión ya de dedicarme 100% al género urbano reggaetón. Y cogí el último vuelo en plena pandemia de Londres a Colombia. Y para muchos fue una situación difícil porque estábamos en plena pandemia. Yo también estaba súper preocupada que mi familia y uno en ese entonces pues no sabía qué iba a pasar. Qué iba a pasar. Así es. Pero para muchos fue algo muy difícil, sino que para mí, gracias a Dios, fue de muchas oportunidades y muchas bendiciones también. ¿Es muy difícil ser mujer y estar en este género? La verdad que sí. O sea, la industria es complicada, más para nosotras las mujeres. Pero bueno, aquí estamos a seguir luchando. Gracias a Dios estoy representando a las mujeres también y a inspirar a todas de que nosotras también sí podemos. Así es. Y las letras de esta canción hablan un poquito de eso, ¿no? Total. Esta canción, Pasan las horas, se trata de una mujer empoderada, una mujer que no depende de absolutamente nadie. Ella está cansada de que a toda hora le digan lo mismo, falsas promesas y que a la final siempre, o sea, no cambia nada. Entonces también podemos ver que varios artistas hablan de querer una relación en privado, que nadie se entere, que no se publique. Es una canción que se identifica con muchas personas. Algo grandestino. Sí. Y acto ya te arrocha aquí, ahora estás interesado. Bueno, tú escribiste la canción. La letra. Entre todos. La letra, ¿no? Sí, cada quien tuvo su parte en la canción. Y nada, muy orgullosa porque pues soy la única artista femenina en este gran junte. Y muchas personas están diciendo que bueno, Paloma Lomax unió a la vieja guardia, a los viejos ya con la nueva. No, y Paloma, te entiendo porque yo siendo colombiano, de padres colombianos, crecí y nací en los Estados Unidos. Y para mí una de las mejores conexiones con la cultura colombiana fue la música, creciendo por fuera, obviamente. Entonces, ¿cuáles son los artistas que te inspiraron de niña cuando estabas creciendo y formándote dentro del mundo de la música? Bueno, sinceramente siempre me ha gustado Beyoncé porque es una artista muy completa. ¿Y tienes un personaje como Beyoncé? Sí, o sea, obviamente yo como artista. Te transformas. Soy Paloma Lomax, eso. Pero me gusta mucho como ella canta, baila en los escenarios, con su espectáculo, con bailarines, ya que yo también hago lo mismo. O sea, yo no solamente canto, sino que me gusta tener un espectáculo con bailarines, poder sentir, o sea, todo lo que yo siento, la energía y todo, poder transmitirlo a mi público cada vez que me muestro en un escenario. Y cuando estabas quizás analizando en cuál género meterte, porque bueno, Beyoncé es un artista que obviamente ha manejado varios tipos de géneros, ha también manejado las las fusiones. ¿Cómo llegaste al género urbano? Especialmente creciendo quizás fuera de Colombia. No sé qué tanto se escucha. Pero me imagino que venías acá a Colombia. Sí, sí, siempre he viajado. Pero me imagino que en Londres, ¿cómo es eso? ¿Se escucha mucho el reggaetón en Londres? Pues te cuento que en Londres hay muchos latinos. Claro. Quizás ya representando también a todos los latinos en Londres, muchas discotecas. Entonces, en el ambiente latino sí se escucha mucho el reggaetón. Obviamente ya por fuera es el pop, el R&B, el soul, o sea, el rock. Y quisieras aquí educar a la gente de Colombia sobre también los géneros urbanos ingleses, porque eso de drill allá en Inglaterra, trap, está empezando a pegar bastante en Nueva York. Por ejemplo, que ellos hacen su propia versión del drill inglés. ¿Te gustaría hacer un drill, una canción de drill colombiano? Pues bueno, quién sabe, yo creo que sí. ¿Cómo suena eso? ¿Cómo suena eso? ¿Cómo te lo explico? O sea, imagínate el disparo de una pistola. Es como si metafóricamente así suena eso. A mí me gusta, me gusta. Oye, Paloma, ya le voy a dar pase a mis compañeros. Tus padres, me imagino que están detrás de ti. Bueno, yo estoy presumiendo. ¿Te están apoyando en esta carrera tuya? Sí, gracias a Dios. Mis padres siempre han sido un gran apoyo para mí, en mi carrera, siempre han creído en mí. Y es muy interesante hablar de eso, porque antes familiares o amistades me decían, Paloma, es que tú no, o sea, no, yo nunca te voy a ver en tal lado. Y yo les decía, es que yo lo voy a lograr. Claro. Y era muy frustrante. Poder de la palabra. Sí, así es. Yo creo mucho en Dios, creo mucho en ley de atracción, en creer en uno mismo también. Y a mí me decían, pero bueno, ¿cuál es tu plan B? Y yo les decía, mi plan A, a plan Z es la música. Y yo sé que lo voy a lograr con la ayuda de Dios. Así es. Me recuerda algo que dijo el leyenda, bueno, Paloma nos contó aquí fuera del aire, en que ella es fanática de Larsen, en Inglaterra. O sea, para mí el mejor jugador de todos los tiempos, Thierry Henry de Larsen, una vez le preguntaron, si no fuera futbolista, ¿qué hubieras hecho? ¿Cuál hubiera sido tu carrera? Y él dijo, futbolista amatura. O sea, plan A, a Z es fútbol. Así es. Estamos de acuerdo. Bueno, adelante compañeros. Un saludo cordial, Paloma. Mucho gusto. Aquí la gente está enloquecida. Juan Carlos Gómez dice, está linda. Y pregúntale si tiene, cómo está tu corazoncito. Mi corazoncito. Sí, o sea, si estás soltera. Sí, sí. Pero qué chismosos, caramba. Sí, sí. Ay, María. Ay, no, tienes que estar pendiente en las redes sociales. Sí. Creo que Rocha quiere trabajo en pulso. Por cierto, Paloma, cantidad de gente te sigue. Sí, te sigue bastante. ¿Cuánto tiempo tienes con esta cuenta? Bueno, ya por ahí unos tres años. Fíjate. Bueno, de lo que vi, más de 500 mil personas. Sí, sí. ¿Difícil mantener una red tan movida como esa? La verdad, sí, porque llegan muchos mensajes. Pero a mí me gusta mucho compartir con mi gente, porque gracias a ellos, pues nosotros también estamos aquí. Claro que sí. Hola, ya he observado en tu Instagram que tocas acordeón. Sí. ¿Cómo fue ese tema de tocar acordeón? ¿Cómo aprendiste? ¿Y cuál fue el primer instrumento que aprendiste a tocar? Bueno, yo aprendí el acordeón en Londres con un profesor colombiano. Sí. Sí, fueron clases particulares. Siempre me han gustado mucho los instrumentos, la música desde muy niña. Y empecé con la guitarra. Sí, empecé con la guitarra y ya luego mis papás siempre me han apoyado. Y ellos vieron que me estaba gustando. Entonces, como que el amor por la música seguía ahí. Y yo quería seguir con otros instrumentos. ¿Y por qué te llamó la atención el acordeón? ¿Qué fue? Porque, uy, yo digo que yo soy muy colombiana. O sea, a mí me encanta el sonido también del acordeón. Me parece muy interesante porque es como si uno estuviera haciendo siete cosas a la vez. El aire, el acordeón, los botones. Y nada, me gusta mucho la cumbia, el vallenato también. Y cuando uno está en un grupo así musical que con el cajero, la guacharaca y todo eso, se escucha increíble. Que uno anima a cualquier fiesta. Sí, en las reuniones familiares siempre hay un familiar que toca. Sí, la guacharaca. La guacharaca. Sí, es verdad. Óyeme, Paloma. Y bueno, ¿dónde? Vamos a decirle a las personas que nos escuchan dónde te pueden seguir. ¿Dónde pueden escuchar tu disco? Tu sencillo, que por cierto, me gustaría que nos cantaras un pedazo aquí a capela. Sí. Que la gente sepa la calidad de voz que tú tienes. Claro que sí, mi gente. Estén muy pendientes en las redes sociales. Se vienen cosas muy grandes con la ayuda de Dios. Y nada, aparezco en Instagram, en todas las redes sociales como Paloma Lomax, con X al final. Y ya mi canción, Pasan las horas, está disponible en todas las plataformas digitales. Paloma Lomax, Pasan las horas, y esto dice así. Pasan las horas, dime por qué te demoras, porque sigo sola, hablas mucho y no sales con nada. Es la verdad, pasan las horas, pasan las horas, pasan las horas, dime por qué te demoras, porque sigo sola, hablas mucho y no sales con nada. Es la verdad, es la verdad, yeah. ¡Wow! Gracias. Excelente. Oye, pero a mí me emociona entrevistar obviamente a las mujeres porque yo estoy en un medio un poquito complicado también. Los deportes, las mujeres pues en algunos videos me han dicho, ¿por qué no se quedan en casa? ¿Cocinando? En serio. Y a eso, y yo me río, pues, por supuesto. Viven en el siglo pasado, no se han dado cuenta que las mujeres ya somos capaces de estar en cualquier medio y enfrentarnos a todas las circunstancias. Somos todoterreno. Así es. Así que de verdad, un placer haberte tenido aquí. Vamos a estar pendiente. Satélite queda en las puertas abiertas. Entonces, avísanos de cualquier nuevo trabajo tuyo porque de verdad, te felicitamos. Excelente trabajo. Muchísimas gracias. Muy agradecida por estar aquí con todos ustedes. Y claro que sí, yo voy a volver. Yo no me voy a olvidar de ustedes. Por favor. No tengas el Grammy en la mano, por favor. Benjamín, tú no hiciste una pregunta. La única pregunta que yo quería hacer es sobre el tema. ¿Te has propuesto o te has imaginado hacer una combinación entre reggaetón y vallenato? Pues te comento, yo ya lo hice. Incluso hay una canción que se llama El Mujer y Ego. Es una canción que lo hice con un artista que se llama Nayarit. Ella es del género vallenato. Entonces hicimos una fusión, vallenato con urbano. Danos un poquito. Me enamoré, me enamoré. Me enamoré y no podía ser. Me enamoré de un hombre casado, comprometido y no podía ser. Ese es un video y fue con el acordeón y todo. ¿Y quién escribió esa letra? Entre Nayarit y Ego. ¿Y dónde sacas la inspiración para tu letra? Oye, yo iba a preguntar. ¿Será como muchas cantantes que a Alex le dedicas una canción? Sí, claro. Uno se tiene que inspirar. Algo sale. Yo siento que en eso los artistas urbanos tienen una ventaja. Porque imagínate tú llegar a una discoteca y escuchar una canción con tu ex. ¿Cómo vas a perrear cuando estás escuchando a tu ex en una discoteca? Yo creo que es casi imposible. Sí. La mejor venganza. Definitivamente. Bueno, Paloma, muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Y bueno, de nuevo quedas aquí. Igualmente. Bienvenida, matriculada a nuestro programa. Muchas gracias. Dios los bendiga.